Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rameshitch Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para los rusos Glass, Fuce y los otros que no me acuerdo, vale Vamos al lío Tenemos el armamento principal, tampoco podemos poner demasiado, la verdad Le pongo el silenciador porque suena bastante potente Y tampoco te ofrece ninguna desventaja, vale Ponidora vertical en ángulo o horizontal Le pongo vertical, la verdad, porque tampoco necesitamos correr demasiado con este operador Tampoco necesitamos estar pillando todo el rato ahí esos pick, vale Porque es un operador que es para directamente pillar ángulos Y láser para apuntar más rápido Pistones y todo esto, láser silenciador, el tema del alcone sin nada La pening tenemos holográfica, cañón ampliado y láser, vale Al igual que con todo lo demás y para hacer justicia con su pasiva de la mira térmica Humo siempre con este operador Pasamos a Fuce, en el escudo le ponéis al chivico de la gana, el amuletito Y pasamos a justamente esto de aquí, digamos la ametralladora, vale La mira larga, reductor de fogonazo, vertical y láser La mejor configuración para este operador, vale Y en la K De últimas, reductor de fogonazo, vertical, láser y magnificada Y señora, deja de hacer ruido por aquí que estoy yo Bueno, sigamos Las pistolas, como siempre, silenciador y láser Y aquí igual, vale Pero tengo aquí graciar que lo venderé Que esto no es problema, silenciador y láser Y de últimas, con Fuce me gusta jugar con las cargas de munición pesada Así literalmente ir en solitario y hacer exactamente lo que me dé la gana por todo el mapa Yo en solitario, vale, me mola bastante En defensa, tenemos a Kapkan Que tenemos, como veis por aquí, cañón ampliador, horizontal y láser La mira, como no podemos poner otra que no sea 1.0 Pues a gustos colores, vale La escopeta, silenciador, puñador horizontal, láser y la mira de hierro Por el hecho de que se apunta mucho más rápido Que no eres capaz de jugar sin mira Le pones la mira que te dé la gana, vale Pistolas, la de siempre, silenciador y láser Silenciador y láser Y obviamente en defensa me mola jugar casi siempre con C4 Aunque depende, vale O sea, entre una cámara y un C4, prefiero el C4 Y ya para finalizar, tenemos por aquí a Tachanka Que tenemos en la meteladora, esta no podemos ponerle prácticamente nada En el subfusible vamos a meter cañón ampliado para tener más daño Horizontal para correr más rápido Y láser para apuntar mucho más rápido La mira, tenemos las 1.0 y las 2.5 Y para finalizar, tema pistolas, silenciador láser Silenciador láser y la Bering Cañón ampliado, láser y holográfica Porque bueno, es una SMG y tampoco podemos ponerle mucho más Tachanka, personaje para estar en punto Por tanto, para mi gusto, me gusta tenerlo con escudo Para que pueda campear todo eso, vale Y gente, habríamos acabado estos mejores accesorios para los rusos Así que sin más, un placer Le queríamos ver el siguiente vídeo con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo